A continuación, comparto el estado que guarda las seis regiones del monitoreo regional COVID-Puebla. Región 1, sur poniente, con cabecera en el municipio de Izúcar de Matamoros, se encuentra en color amarillo y con una tendencia ascendente. Región 2, sur oriente, con cabecera en el municipio de Tehuacán, ya se encuentra en color naranja y con una tendencia también ascendente. La región 3, centro Puebla capital y zona conurbada, continúa en color rojo, es decir, riesgo máximo e igualmente con una tendencia ascendente. La región 4, centro oriente, con cabecera en el municipio de Tecama, Chalco, se encuentra en color amarillo y con tendencia ascendente. La región 5, oriente, con cabecera en el municipio de Zacatrán, se encuentra en color amarillo, pero con una tendencia muy ascendente que podría llevarlo a color naranja en los próximos días. Y la región 6, nororiente, con cabecera en el municipio de Tecama, ya podría llevarlo a color naranja en los próximos días. El Estado en su totalidad se encuentra en un estado de alerta de riesgo máximo.